Las máximas autoridades de la provincia visitaron una nueva mini-industria de queso a partir de la leyes de cabra, prevista culminarse para las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional. Ubicado en Juraguá, el local se encuentra a un 80% de la ejecución y cuenta tanto con el equipamiento como con el ganado necesario. Todos los equipamientos se encuentran aquí en almacenes nuestros. Hoy tenemos varios módulos pecuarios y la intención de nosotros es concentrar a las reproductoras de cabras que estén en el proceso de alertancia, poder tenerlas aquí y poder adquirir la leche. El proyecto PAS, encargado de otorgar el financiamiento, cuenta en su hacer con otras experiencias colaborativas en el desarrollo de este polo productivo. Ahora contribuye a ampliar las líneas de trabajo, iniciativa que también aporta al desarrollo local de la zona. El proyecto PAS que tiene durante dos etapas trabajado en Oquita y esta es la tercera etapa para procesar el queso de cabra y poder darle un mejor uso en la nutrición de las personas y en la comercialización de dicho producto. Las máximas autoridades de la provincia constataron el avance de la nueva mini industria a la vez que insistieron en la necesidad de incrementar el módulo pecuario para aumentar las producciones y de esta forma el queso llegue a una mayor cantidad de personas. Alien Armas Enríquez, Notisur.